¡Hola! ¡Yo soy Garfield! ¡Ladre, viejo! ¡Garfield! ¡Vale! 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 ¡Qué rico! ¡Hola a todo el mundo, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy nos transformaremos en los personajes de la nueva película de Garfield. Así es, nos transformaremos en perros y gatos y comeremos mucho. Así que, ¿qué les parece que comencemos con este video? Y así es, ya tengo listos los disfraces de Garfield. ¿Vean nada más? ¡Oh, esperen! ¡Y ya llegaron mis amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están listos para transformarse? ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Vean estos impresionantes maquillajes! ¡Chicos, ¿están listos para comenzar este video? ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Yo soy John! ¡Soy el dueño de Garfield y de Odie! ¡Muy bien! ¡Les presento a Garfield! ¡Hola! ¡Yo soy Garfield! ¡Y me gusta la lasagna! ¡Aliméntame, por favor! ¡Oye, Garfield! ¡Ya basta! ¡Qué me das de comer, te estoy diciendo! ¡A Garfield le gusta la comida y las mujeres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Garfield! ¡Oh, Garfield! Pero en este video no estás solo, también está tu hermano, Odie! ¡Odie, sal de ahí! ¡Hola! Yo soy Odie y mi hermano es Garfield. ¡Odie no habla! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ladre bien, perdejo perro! ¡Ahora sí me vas a dar de desayunar! ¡Garfield, acabas de desayunar! ¡No me vas a dar de desayunar! ¡Me veré de desayunar! ¡Uy! ¡Mataste a Odie! ¡Dame de desayunar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame de desayunar, ja! ¡Aquí viene tu desayuno, Garfield! ¡Muy bien! Para Odie, un delicioso plato de croquetas. ¡Y el mío! Y para Garfield, una deliciosa ensalada. ¡¿Qué?! ¡Garfield, el veterinario me dijo que te tenía que dar de comer más saludable! ¡A mí me gusta la carne, los cuarentos, la grasa! ¡Aaah! ¡Ana, na, 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 na! ¡Garfield, tranquilo! ¡Bájate de la mesa! ¡Tienes que comerte tu ensalada! ¡Aaah! ¡A mí me gusta la ensalada! ¡Aaah! ¡Garfield, tengo que limpiar todo eso! ¡Pues te dije que no me gustaba la ensalada! ¡Pero tú estás de necio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, chicos! Llegó el momento de las actividades. ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Qué aburrido! ¡A ver, Oddy! ¡Mira! ¡Mira la pelota! ¡Aah! ¡Ve por ella! ¡Eso a mí no me gusta! ¡Garfield, tienes que jugar a la pelota! ¡A ver, obligame! ¡Garfield, te voy a lanzar la pelota! ¡Te dije que jugaras a la pelota! ¡Garfield, Garfield! ¡No, no! ¡Oye, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, no, no le vuelas el trasero! ¡No! Yo sé que te he tratado muy mal. Te tengo una comida deliciosa. ¡Croquetas de perro! ¿Qué? Yo no voy a comerme eso, Garfield. ¡Cómetelas! ¡Que te las comas! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Garfield, qué rayos estás haciendo! ¡Shh! ¡Silencio, John! Estamos viendo la rosa de Guadalupe. ¿La rosa de Guadalupe? ¡Sí! ¡A mí me encanta! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Que te calles! Hola, soy Gladia. Sí, es lo que se mueve como licuadora. Bailas del uno y lo que decías del bien. Me encantaría, pero no quiero que veas igual. Y lo he dicho. Si hubiera aceptado a Andrako. ¡Guau! ¡Qué nena tan linda! ¡Pausa! ¡Garfield! ¡Bájate de la sala! ¡Garfield! ¡Me vale! ¡Oye, bájate! ¡Bájate! ¡Garfield! ¡Bájate de la sala! Oye, Oddy. ¿Me conseguiste lo que te encargué? ¡Ey, no, Garfield! ¡No puedes! ¡Ey, Garfield, no! ¡Muy mal, Garfield! ¡Muy bien! ¡Es hora de la siesta! ¡Oigan! ¡Pero si son las 3 de la tarde! ¡Todavía no es hora de dormir! ¡No estés molestando! Además, esa ni siquiera es su cama. ¡Su cama es esa! ¡Bájate de la cama, Garfield! ¡Oblíganos! Así conquistaré muchas gatas el día de hoy. ¡Ya son su dios! ¡Ya son tu dios! Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. Oye, bájate de la mesa y es en donde comemos. ¡Que me aplaudas! ¡Que no quiero! ¡No! ¡Ven a besar! Oigan, oigan, oigan. ¡Vengan acá! ¡Oigan! ¡Dejen de jugar en la casa! ¡Dejen de jugar en la casa! ¡No pueden correr adentro de la casa! ¡Oigan! ¡No se peguen! ¡No! ¡No! ¡Oye, Garfield! ¡Garfield, no le pegues! ¡Oye! 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 ¡Oye, no! ¡Muy bien! ¡Llegó la hora de la cena! ¡Vamos a tocar la puerta de Garfield! ¡Garfield! ¡Garfield! ¡¿Qué rayos estás haciendo?! ¡¿Qué es eso?! ¡No me parece, señor! ¡¿Qué estás viendo?! ¡Nada! ¡No es lo que parece! ¡Ya no sé! ¡Garfield, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No debes de ver esas cosas en internet! ¡Garfield! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Jugando canasta! ¿Y quién va ganando? ¡Gané! ¡P***! ¡Perro tramposo! ¡No, no, no! ¡Oigan! 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 ¡No se peleen! ¡Perro tramposo! ¡Esto es un perro tramposo! ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Qué haces en mi cuarto? ¡Descansando! ¿Qué rayos? ¡Ya basta! ¡Voy a apagar la televisión! ¡¿Qué hiciste?! ¡No, no! ¡Garfield! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Garfield! ¡No, no, Garfield! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ostras! ¡Muy bien, Garfield! Sé que te encanta la comida y es por eso que te hice una fiesta de mucha comida. ¡Sí! ¡Uy! ¡Me encantan las galletas! ¡Ahora vamos con las donas! ¡Eh! ¡Una, dos, tres! ¡Uy, Dios santísimo! ¿Te comiste la dona de un bocado? ¡Ah! ¡Ahora una hamburguesa y un hot dog! ¡Qué hamburguesa! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué abrocha! ¡Qué cerros! ¡Vamos a decir salud con una cerveza! ¡Nunca me habías tratado así como hoy! ¡Muy bien, Garfield! ¡Cómete ese hot dog! ¡Qué rico hot dog! ¡Oh! 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 ¡No, no! ¡A Garfield le gusta la pasta! ¡Claro! ¡Uy! ¡Oh, por Dios! ¡Garfield, ¿te gustó la comida? ¡Delicioso! ¡Oye, pero estás un poco sucio de la cara, Garfield! ¡Necesitas un baño! ¡Odi, ¿estás listo? ¡Ah! ¡Así se hace! ¡Ese no es Garfield! ¡Claro que sin saludar, bien! ¡Pues muy bien, gente! ¡Ese es el video! ¡Espero que les haya gustado! ¡Este fue un día como los personajes de Garfield! ¡Genial! ¡Pues denle like! ¡Compartan este video! ¡Suscríbanse a este canal! ¡Y nos vemos a la siguiente! ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Suscríbanse a este canal!